¡Suscríbete al canal! Para conseguir dúplicas infinitas y sin ayuda, así es, sin ayuda, para que vean que yo los quiero mucho y siempre estoy al tanto de estos trucos. Así que bueno, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar, ya saben que es nada más y nada menos que un puma, ya les he dejado muchas veces las ubicaciones de donde pueden encontrarlo, pero por si las dudas, bueno, aquí va de nuevo lo que viene a ser el mapa, recuerden que la ubicación de los pumas está en esos marcadores rojitos que yo he puesto, para que ustedes vayan y verifiquen, bueno, si hay por ahí un puma, yo les recomiendo que vayan por Blackwater porque por ahí respawnea muy seguido lo que viene a ser el puma, en los otros lugares también respawnea, pero ahí es más seguro. Ahora, simple y sencillamente, ya saben, tenemos que cazar un puma, obviamente esto es muy sencillo, simplemente necesitan lo que viene a ser un rifle de cerrojo para hacer un tiro limpio a la cabeza o un arco, sí, con un arco también se puede, en caso de que no te alcance para el rifle o no lo tengas. Una vez que tengamos a lo que viene a ser el puma, simple y sencillamente lo llevaremos a alguna localización cercana donde hay un carnicero, o sea, eso da igual. Ahora lo que haremos será simple y sencillamente, tendremos que dispararle a lo que viene a ser al animal, así es, yo sé que eso es algo raro, pero bueno, simplemente se bajan del caballo y le disparan a lo que viene a ser a su animal que llevan atrás. Cabe aclarar que, bueno, cuando hagan esto les dirá a un lado de la pantalla, cadáver de X animal en perfecto estado, así es, por alguna razón esto les dirá. Así que ahora simple y sencillamente se acercan al carnicero, cabe aclarar que el caballo lo deben dejar cerca del carnicero, es decir, traten de, se escuchará raro, pero traten de estacionarlo, por así decirlo, lo más cercano posible al puesto del carnicero. Una vez que ya lo hayan dejado cerca del carnicero, lo que harán será simple y sencillamente bajarse, no bajen el animal, ahí lo van a dejar y se van a acercar a lo que viene a ser el carnicero, le van a dar vender y se tienen que ir a la pestaña que dice cargamentos del caballo, ahí aparecerán dos slots de lo que viene a ser el animal que ustedes hayan escogido, yo en este caso fui por una pantera, entonces me dice cadáver de pantera mal estado y cadáver de pantera en perfecto estado. Lo que haremos será vender desde la pestaña cargamento del caballo, vender el puma o pantera en perfecto estado y listo, automáticamente se irá duplicando. Oye Nash, pero hay momentos en los que ya no se regresa lo que viene a ser el slot de perfecto estado, no te preocupes, simplemente cambia de pestaña a la que dice vender y regresa, regresa, ojo, a la que dice cargamento del caballo, de esa manera se va a restaurar lo que viene a ser el segundo slot. Oye Nash, pero a veces hago eso y no se restaura, no te preocupes, es normal que tarde un poco en reaparecer el segundo slot. Entonces pues nada, aquí pueden darse cuenta que estoy vendiendo y vendiendo y vendiendo y así puedo seguir hasta que pues yo me arte. Obviamente aquí les voy a dar una recomendación y es que no se excedan, así es, no se excedan. Es decir, por ejemplo, tenían 300 dólares y ahora tienen, no sé, 20 mil, pues bueno, vayan lo que viene a ser gastando un poco de dinero, cúmprense lo que gusten, también no vayan a exagerar ya que hay usuarios que he visto que ya tienen hasta 86 mil dólares, entonces pues bueno, eso sí ya está un poco pasado, también tengan eso en mente, no exageren con este truco, entonces aprovechenlo, pero también todo con medida, ya saben. Así que nada, este ha sido el truco de hoy, si te ha gustado no olvides dejar tu pulgar arriba y una suscripción, porque créeme que en este canal, aparte de trucos, también se irá subiendo lo que viene a ser las novedades que suba Red Dead Online, de hecho ya tenía un video preparado para eso, pero creo que se me hizo más interesante subir lo que viene a ser este truco. Entonces pues nada, espero de verdad que ustedes me puedan apoyar, ya saben, estos likes, esas suscripciones, y sin nada más que añadir o decir, nos veremos en el próximo video, soy Enash97 y hasta luego.